Bueno, te vamos a poner a tiro, te vamos a poner a tiro. Bueno, Raúl, gracias por estar acá. Y esto que, bueno, realmente nos gusta, estas lindas noticias, porque se entregaron más de 30 ProMicros. ¿Qué es esto? Se entregaron el lunes pasado 30 asignaciones no reintegrables de varios programas, en realidad hay dos líneas de asistencia a microemprendimiento. Hoy mismo, en esta mañana, en el transcurso de la mañana, también entregamos otra tanda de 30 asistencias no reintegrables. Y ProMicro fue un programa que se creó en el 2006, de promoción de microemprendimiento, que contemplaba toda una serie de beneficios para favorecer a los pequeños negocios que surgían. Por un lado, un régimen simplificado de habilitaciones. Por otro lado, un esquema de ventanilla única, para que no tuvieran, digamos, que ir yendo oficina por oficina para hacer este trámite. Y el otro componente... ¿Qué es un poco engorroso? Sí, que lamentablemente no se ha extendido a los emprendimientos de mayor dimensión. Porque la idea, justamente, es que aquellos empresarios o emprendedores dediquen su tiempo a fortalecer sus negocios, a generar iniciativas, a vender, a cobrar, y no a tener que hacer trámites burocráticos. Pero bueno, y el tercer componente que tenía ese programa de promoción de microemprendimientos, tenía que ver con asistencias financieras, lo que técnicamente nosotros denominamos asistencias no reintegrables, que son subsidios. Bien. ¿De qué hablamos cuando vos decís pequeños emprendimientos? ¿De qué estamos hablando? Formalmente nosotros lo definimos como aquellos emprendimientos cuyo volumen de facturación no supera el equivalente del tope que establece la categoría D de monotributos. Pero en realidad lo que hablamos... Que es la más baja. No, la categoría A es la más baja, son cuatro categorías de monotributos. Eso desde el punto de vista formal como para establecer, digamos, una distinción, claro, y un límite. Pero desde el punto de vista, digamos, práctico, tiene que ver con negocios que arrancan siendo de subsistencia, con el emprendedor, básicamente, a cargo del negocio y a lo sumo uno o dos colaboradores, de variadas gamas de negocios. Fundamentalmente que tenga que ver con prestación de servicios o con elaboración. Generalmente no asistimos a los que son comercios exclusivamente de compra-venta. Claro. Y se ha sostenido este programa desde 2006, en ese momento el dólar, por ejemplo, estaba a 4 pesos, ahora está casi 60. Y a pesar de todos los vaivenes que ha tenido la economía, cambios de gobierno y demás, se ha venido sosteniendo el programa, incluso aumentándole el presupuesto. Y este año lo que incorporamos es una línea nueva que se llama Fuerza Emprendedora Local, con tres subcomponentes, una línea de emprendedores así en general, otra de arraigo rural, para fortalecer sobre todo aquellos negocios que surjan fuera de la circunscripción 1, o sea, fuera de la ciudad, en las localidades rurales. Y una tercera línea para empresas recuperadas. Que de alguna manera es una reinversión del dinero que recauda la municipalidad, para generar o sostener o fortalecer este nuevo negocio. O que no se cierren. ¿De qué monto estamos hablando? Los topes que manejamos son hasta 30.000 pesos, que fundamentalmente están dedicados a compra de herramientas, elementos de trabajo, en menor medida de insumos. Por ejemplo, una costurera que arma un pequeño emprendimiento con algo que lo cose ella, ahí le irían los 30.000 pesos. Y ahí asistimos para que se compre una recta, una collarita, algo para pegarle este broche. Conocés del tema. Porque he tenido que asistir un montón de atender en su momento personalmente, digamos, los casos. En gastronomía, por ejemplo, además de asistir para que compren determinados equipamientos, sobadoras, cocinas, ese tipo de cosas. Además, nosotros pedimos el informe de la dirección de bromatología, para ver cuál es el encuadre que tienen, lo que solicitan, y que dentro incluso de la inversión, encalen aquello, o incluyan aquello que les solicita bromatología, normalmente los extractores o alguna adecuación. Ahora, eso ustedes piden, te dan el subsidio. ¿Qué presenta el emprendedor para justificar el gasto de esos 30.000 pesos? Dentro de la solicitud es básicamente una descripción. Nosotros, aquel que no está formalizado, lo invitamos, en realidad le pedimos que inicie el camino de la formalización, y a la hora de hacer el desembolso, de alguna manera para permitir que nosotros controlemos el destino de los fondos, no damos directamente el dinero, sino que lo que hacemos es extender órdenes de pago a proveedores. Entonces, la municipalidad le paga a los proveedores de estos bienes, equipos, en algunos casos son servicios, cuando se trata de registros de marca, por ejemplo, o necesitan hacer una... A ustedes no le dan el dinero, ¿directamente el municipio paga aquello que han comprado? Le pagamos directamente a los proveedores de los lugares, a los negocios, que les van a brindar, digamos, esas máquinas. De alguna manera, nosotros controlamos el destino de los fondos, y también significa recircular ese dinero, porque no es solamente, digamos, que el dinero se va. O sea, un gran porcentaje de ese dinero sirve para pagarle a proveedores locales. Entonces, de alguna manera, tiene un efecto positivo doble. Y que además esté en blanco. Exactamente. No hay que comprar esa máquina de coser en negro. Tal cual, ganamos todo. Y de alguna manera, vuelvo a insistir en el tema que es una reinversión, digamos, de dinero que se recauda, porque significa que las personas puedan ganar el sustento por su propio trabajo, y no cae, digamos, dentro del mecanismo de una simple asistencia o una ayuda directa. Exactamente. Se da una circulación de dinero. Así que se entregaron la semana pasada a 30. Exactamente. El lunes pasado se entregaron a 30. Hoy entregamos a otros 30. Ya se llevan, desde enero, 194 asistencias otorgadas. Tenemos un presupuesto este año que es el doble del presupuesto del año anterior, medido en términos reales, incluso. Lo cual, bueno, de alguna manera significa que es una apuesta fuerte del gobierno en sí para fortalecer a los emprendimientos. Lo que no es un invento, sino que no es una palabra de moda, sino que son simples personas, digamos, que quieren encarar una actividad independiente. Autofinanciar, digo, por ahí hay personas que han perdido el empleo, y bueno, hoy está difícil conseguir un empleo. Si uno, con lo poquito o mucho que sepa hacer, puede tener un microemprendimiento. Exactamente. Este año nosotros pusimos en marcha un programa que se llama Incubate, con una particularidad, además de dar capacitaciones, asistencias financieras, ofrecimos un tema de mentorías, que es como una especie de coaching. Hay empresarios que se han anotado y que, desinteresadamente, dan tiempo, digamos, brindan tiempo para coachear, digamos, a emprendedores. Y nos sorprendemos que tenemos un cupo nada más que para 25 emprendedores, y en la presentación que hicimos en el Salón Blanco había más de 200 personas. Qué bravo. Quizás la gran mayoría no respondía al perfil de lo que buscábamos, que eran emprendimientos de alto potencial de crecimiento. Pero lo que se ve normalmente cuando la situación económica está mala, además de aquellos emprendedores que por iniciativa, por una cuestión, digamos, de perfil tienen, digamos, esas ganas de tener algo, un negocio, generar un negocio independiente, se suman a aquellos que son empujados. Que en una situación normal trabajarían en relación de dependencia, pierden su trabajo o no encuentran, digamos, les cuesta encontrar su trabajo, entonces se ven empujados o forzados a ser emprendedores. A veces pasa con aquello que vos creías que era tu hobby y después terminás haciendo de eso un negocio. Exactamente, hay distintos motivos por los cuales uno puede generar un emprendimiento. Bueno, acá nos pregunta Mirta si hay un tope de edad para recibir estos... De ningún tipo. De ningún tipo. Mirá, porque Mirta dice eso es lo que se comenta, pero bueno, está bueno que nos lo cuentes. No, no, para este tipo de emprendimientos independientes no hay ningún tope de edad, ni siquiera se pueden pasar tranquilamente la edad jubilatoria. Solamente tenemos en un programa de promoción de empleo joven un tope de hasta 30 años, nada más. Claro, pero es otra cosa. No existe ninguna restricción. La única restricción que tenemos dentro de Promicro es que tienen que acreditar una antigüedad mínima de residencia en la ciudad de Tandil. En el partido de Tandil, mejor dicho. Acá dice, yo quiero anotarme. ¿A dónde tiene que ir? Tiene que concurrir a Palacio Municipal, la Secretaría de Desarrollo Económico Local, Belgrano 485. Por ejemplo, lunes a viernes de 8 a 14 está abierta, digamos, la atención al público. Perfecto. Y acá nos dicen, ¿por qué no incluyen a comercios? La prioridad está dada en aquellos que son proyectos productivos o de servicios. Hemos asistido, a ver, cuando son casos especiales, donde fraccionan, digamos, mercadería, también, o sea, casos de despensas donde, por ejemplo, nos pedían que compráramos una cortadora de fiambre o freezer, lo hemos hecho. Pero la prioridad está puesta en aquellos, digamos, que realizan algún tipo de elaboración o prestación de servicios. Claro, y acá dice, porque no incluye, estaría bueno que nos ayuden. Sí, dentro de estos programas hemos asistido, por ejemplo, comercios que habían, donde se había verificado caerían las ventas por cierre de calles, por obras que por ahí se extendían un mes, un mes y medio, los hemos asistido. Algunos comercios, cuando fue el caso de las obras para el cielo abierto, también, la prioridad está puesta en la parte de elaboración, pero en realidad todos los proyectos se analizan a ver qué pertinencia tienen. Nos preguntan nuevamente, para cualquier edad, acaba de decir Raúl que sí. Así que, bueno, esto despierta, sin dudas, mucho interés. Todavía hay gente que no conoce de esto y está bueno darlo a conocer y que funciona y que ustedes están verificando realmente que todo esto, bueno, funcione como tiene que ser. Exactamente, así que por eso agradezco la invitación y al mismo tiempo nosotros hacemos las entregas de forma pública para que de alguna manera se conozcan, se generen una red y vean que digamos que el dinero se reinvierte en vecinos. O sea, todo transparente. Exactamente. Raúl, te quedás un bloquecito más, vamos a hablar a ver cómo va el tema de la aduana y también, bueno, como están trabajando con la Unicen, con vista a una agencia de inversiones, nos charlamos en el próximo blog. Listo. Ya venimos. Bueno, seguimos charlando con Raúl Moyano, Secretario de Desarrollo Económico Local y vamos a hablar ahora, bueno, de esto que comentamos aquí, la instalación de una aduana que parece un poco loco, una aduana en un lugar donde no hay salida al mar, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo va esto? Exacto, bueno, por eso a mí mismo se le llama aduana seca. Técnicamente el nombre es de zona primaria aduanera. En este momento están en plena ejecución las obras, en un previo, en un lote del parque industrial. Puntualmente lo que se está haciendo es refaccionar un galpón que va a servir como galpón de decomiso de mercadería. Al mismo tiempo se está armando un tinglado que se va a colocar en un tinglado con una pasarela por donde van a controlar los camiones que entren. Y luego lo que se va a hacer es instalar una oficina, más todo lo que es el alamorado perimetral y portones, digamos. Y obviamente iluminado, que es todos los requerimientos que pide básicamente la AFIP a través de la aduana, como para tener seguridad respecto del manejo de la mercadería. Y es una ventaja importante porque va a significar mucha practicidad para aquellos tanto que importan como aquellos exportadores. El que importa no va a tener que depender de Buenos Aires, o sea, una vez que arribe Buenos Aires o el puerto, digamos, de entrada. Lo mandan acá. Exactamente. No va a ser frenado, no va a tener que estar esperando, digamos, que sea liberado, que muchas veces significa un inconveniente, ni hablar cuando te tocan feriados, paros, distintos tipos de problemas, porque cada día demora no solamente pone en peligro la mercadería, sino significa costear un depósito a valor este dólar, digamos. Claro, porque cada día que está ahí se paga. Exactamente. En este caso lo que se va a liberar es la mercadería, va a viajar en un transporte custodiado y va a entrar, digamos, en esta aduana que va a ser, una vez verificado, va a ser directamente entregada a la mercadería. Así que va a ser una gran ventaja para los importadores. Y para el exportador va a ser no solamente la posibilidad de verificar, digamos, cuando cierran, digamos, el container, sino la posibilidad incluso de consolidar cargas, de juntarse varios empresarios, varios fabricantes, completar entre todos un container, obviamente que vaya a un mismo destino. Claro, mismo destino. Entonces, que un pequeño fabricante, por ahí, no tenía el volumen, digamos, necesario como para realmente costear un container, va a poder hacerlo y no depender de ir a Buenos Aires, juntarse varios o de otros fabricantes de otros lugares, sino con otros fabricantes de la localidad, de la misma ciudad de Tandil, con los cuales se conozcan, va a poder consolidar la mercadería ahí, así que va a tener una practicidad enorme. No, y Tandil, ¿qué? Bueno, será centro de zona también. Exactamente, porque... No es solo Tandil. Hoy en día están trabajando los... La AFIP tiene gente brindando el servicio aduanero, que involucra a Azul o La Barría, pero dependen de Bahía Blanca y de Mar de Plata. Y actualmente lo que es un servicio de control, para mercadería, digamos que, vuelvo a insistir, depende de los puertos de entrada y de salida. Y otro componente importante, u otra, digamos, ventaja de esto, que hay que resaltar, es que para esta construcción, para realmente satisfacer los requerimientos que nos establece AFIP... Como la AFIP y la aduana son todos muy estrictos. Exactamente. Nos hemos aunado tanto el municipio, que aporta una parte de los fondos, como el Consorcio del Parque Industrial, que se va a encargar, digamos, de la construcción de la oficina, y la Cámara Empresaria y APIMER, que también comprometieron aportes, para que entre todos hagamos realidad justamente esta zona primaria aduanera, que es un anhelo, el expediente viene del 2007, y ahora vamos a poder concretarlo. Y bueno, y esto es una deuda pendiente, incluso anterior, porque en la década de los 90, la aduana seca en la región la establecieron en Azul, después dejó de funcionar, y bueno, que ahora esto se concreta en Tandil, realmente es concretar, digamos. ¿De qué monto estamos hablando para hacer lo que tiene que ver con la construcción, lo edilicio? El total de la inversión está alrededor de 5 millones de pesos. ¿Todo lo pone el municipio o no? No, no. Cámara, APIMER... Una parte del municipio, otra parte del consorcio de empresas que están dentro del parque industrial, otra parte de Cámara Empresaria y otra parte de APIMER. Bien, y la gente que se emplea, ¿viene de aduana? Y que incluso ya están trabajando, digamos, en AFIP, nada más que están en la oficina de San Martín, la oficina céntrica que tiene AFIP, esos mismos empleados van a trabajar ahí. Bien. Bueno, así que ya, digamos que arranca, pero bueno, los plazos todavía no están fijados. Alrededor de 30 días va a estar terminada la construcción y a partir de ahí, ya una vez que esté con un código de autorización y demás, y obviamente... ¿Sabes que esto es inminente? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Realmente un gran avance para la ciudad. Contame acerca del trabajo de la UNICEN con, bueno, vistas a tener una agencia de inversiones. En mayo, a mediados de mayo, se firmó un acuerdo entre el rector y el intendente para poner en realidad, para dar inicio, digamos, al proceso de constitución de una agencia de cooperación e inversiones, que básicamente va a trabajar en tres áreas, digamos. Cooperación internacional, comercio exterior y atracción de inversiones. Y se conformó a partir de ahí un equipo técnico, conformado por las dos partes, digamos, tanto de la universidad como del municipio, que va a revisar distintos aspectos técnicos, legales, que concluyan, digamos, realmente en el diseño definitivo. La presentación se hizo públicamente, ante la presencia, obviamente, de empresarios, invitándolos, además, digamos, a que colaboren con ideas y obviamente a que después se conviertan en usuarios, digamos, activos de esta agencia, que sean demandantes, digamos, de los servicios y exigentes también. Y en ese sentido, una vez que esté en marcha esta agencia de cooperación e inversiones, va a tener un lugar propio, un presupuesto, un equipo técnico dedicado exclusivamente a eso. Hace unos días recibimos la visita del responsable de una agencia similar de Santa Fe, donde contó su experiencia, porque hay muchas experiencias en Nación, en nuestro país, y a nivel internacional. Por ejemplo, Medellín, digamos, es un referente, digamos, que tomamos como factible o posible. Y del análisis, digamos, de las experiencias, bueno, obviamente, surge toda la posibilidad en el sentido de decir, bueno, a ver, de ese camino recorrido, los inconvenientes, obviamente, no tener que afrontarlos, planificarlo bien. Esta agencia de Santa Fe, por ahí tiene un sesgo, está más relacionado con cooperación internacional y algo de comercio exterior. Nosotros le queremos dar otro tipo de perfil, pero sirve como una referencia dentro del país. Claro, y además supongo, bueno, el municipio también deberá dar algunas buenas condiciones como para que esa empresa quiera venir a instalarse en nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, y en ese sentido... Digo, a veces les dan unos años de no pago de algo, pero cuando viene alguien así importante, genera mucho trabajo. Hay que acompañarlo, obviamente, con normativa, y con una normativa moderna. Por ejemplo, a nivel de Nación, se sancionó hace poco una ley de empresa de conocimiento. En lugar de hacer una nueva ley, digamos, de software, se fue más abarcativa. Y, obviamente, nosotros tenemos que acompañarla con una ordenanza. Empresas de conocimiento no solamente abarcan software, sino servicios audiovisuales, biotecnología, que tiene un potencial, tiene una realidad y, además, un potencial enorme en Tandil. Y hay que acompañarla con una legislación que promueva ese tipo de actividades. Además de una legislación que promueva todo tipo de actividades económicas, que es lo que estamos necesitando. Pero, además de la parte legislativa, la parte que tiene que ver con eximisiones impositivas, también es importante la cercanía y una predisposición de toda la parte gubernamental a que inviertan. Y, además, no solamente la parte gubernamental, digamos, el apoyo del sector privado. Bueno, pero van a venir a invertirse las condiciones. No nos olvidemos lo que nos pasó con McCain. Le dieron mejores cosas en Balcarce y se fueron allá. O sea, entonces acá también hay que... Eso nos va a servir de experiencia. Tal cual. Y así como mencioné el tema de lo de la aduana seca, que en los años 90 vimos cómo se fue azul, cómo denominación de origen, el tema de denominación de origen, que lo mencionaste, también fue un... Arrancó con una idea en los años 90 y se concretó. También en esto esperemos que nunca más Motorola, en su momento también pensó radicarse en Tandil y no se pudo concretar y ha habido otros casos, que nunca más una inversión, con posibilidad de, digamos, que vaya a otros lugares de la región y que se queden en Tandil. Y se queden acá. Si me lo contás, me lo contestás rapidito, por favor. Dice, una consulta para el señor Moyano. ¿Qué pasa con el nuevo plan de inserción laboral? ¿Era para aquellos empleados por despidos masivos? Exactamente. Es un programa nuevo que creamos por el cual aquellas empresas privadas que tomen a personas que hayan sido despedidas o que hayan sido despedidas por cierre de empresas o en el marco de reducciones, nosotros para definirlo como despido masivo, tomamos que por lo menos un tercio de la fuerza laboral de una empresa haya sido despedido bajo los términos, despido estamos hablando, sin causa, digamos. Claro, sí, sí. Aquellas empresas que tomen a esa gente que ha sido despedida, el municipio lo que hace es reintegrarle una suma de dinero. Está vigente. Exactamente. Bien, le contestamos aquí. Y que tiene un plus cuando las personas, digamos, cuando se trata de mujeres y además tiene un plus cuando aquellas empresas privadas que toman esos despedidos están dentro del parque industrial. Gracias, como siempre. Un placer, Raúl Moyano. Bueno, estuvimos hablando de varios temas. Aprovechamos su visita aquí en la...